¿Qué tal guacho? Y otras cosas que vos no te imaginas Corto tu cabeza, mis rimas son guillotinas Y otras más, quieres competir contra mi, no Quieres alcanzarme, pero en el camino Si te cruzo este y lastimas, vas a quedar por ahí Ey, ey, ¿entendés? Que frita el y que da la pica Es así como este tiene sida Negro choto, ¿cómo le explica? No sé qué mierda que me desagua a mi cuello Y tu putilla no oxida Es como lo hace, flasheando Que sos la muerte, pelotudo, estás flasheando Pero en realidad te voy a decir Si vos sos la muerte, no me importa Porque de la esquina me escapé muchas veces caminando Tranquilamente, eso es coherente Y es así como vos no la flasheás Que decís que te la dejaron fácil Pero no me conocés, no me conocés Eso como lo justificás Dejiste a la mierda, ¿entendés? Mi nivel te concuerda y en la cuerda te la jambres Ey, si sabes que no suena al revés Pero se enrieda tu mente Y ahí como pega esto del revés Aplausos, gente, dale A la vuelta para el Imagino ¿Estás ahí, guacho? ¡Vamos a hacer un río, gente! Entendés que mi freestyle tira rimas y emblemas Entendés que no tengo ningún problema Vos decís que sos la muerte, pero Vos la cuidás de tener miedo Imagínate a mis tinieblas Es un mundo que te podés escapar Pero siempre una cosa vas a tener Sufrimiento en este simple compás Con mi freestyle que te pega en el reten Te quebra el cuello, te queme al ojo Entendés freestyle, yo soy bello Pero roto a vos te cojo Con palabras que son desmadres Entendés freestyle, yo te gano A mi hermano, a vos compadre Y es así como lo hago y no disimulo Me parece que en tu culo Está mi verga que es un desastre Es un perro por dentro que entra en la concha de tu madre La concha de mi madre, loco Con eso fue galardo y toco estos freestyle Y sé que ahora ya te arde un poco Todo lo que hago, Gil, sos inconsciente Yo tengo un free que suena más inteligente Por eso te puedo mostrar y ser a donde voy También sé que a vos así, pero te gano hoy Y si me trago, no importa No te conozco, pero justifico que te gano Porque estoy seguro de lo que doy Vos no, vos no A vos te tiembres las piernas Cuando me besa mi hip y tiras esas rimas de verga Esa es una mierda, loco Por eso te vas para afuera No tenés el talento para salir de primera Para pasarla Y si me trago, no importa, loco Te gano Igual no me importa Sabés que tengo un flow Y eso es lo que mano Vos qué mierda tenés Para decir que podés ganarme Nada Así que... 3, 2, 1 Replica Faga Vos, vos, vos Vos, vos, vos Vos, vos, vos Vos, vos, vos Vos, vos Decisión de Kobe Al toque Gil, voy a dejar mil bocas mudas Para que entiendas que después nadie te va a dar ayuda No pasa nada, Gil Te dieron una réplica Voy a darte más fuerte para que al jurado no le quepan dudas Si quieres mejor Está claro desde el principio Gil, mejor vos que se Acá el inicio Quise decir Bueno, vos no sos un príncipe Pero te irrite Y en la elite al precipicio Te mando, Gil Ey Te falta mucho para dar Acá para alcanzar ese flow que suelta mi paladar Vos solamente tirás un montón de rimas fáciles que Igual no podés alcanzar este nivel que yo te ubiqué Y bueno, tal vez puedo meter así un poco de rimas de relleno No para, déjame ir y mostrar No soy un príncipe, soy el rey de reyes Y eso no sale Entendé freestyle? Yo siempre la rimo en instrumentales Porque te digo que sé rimar Me tirás del precipicio Yo soy un poco gordo y en tu frente cae esa bomba nuclear Explota el mundo de mala mierda Y es así como freestyle yo tiro Y esto siempre te concuerda Que decís que vas a golpear muy fuerte Pero cuando estés golpeando con el puño Fijate que no te temble la pierna Porque ahí es donde yo piso y piso muy fuerte Piso tu cráneo, piso tus rimas y esto sale muy coherente Mezclo rimas con algo que es muy inteligente Pero flashas y este planer no es un inconsciente Que tirás del precipicio pero nunca te animás A empujar al que tiene el vicio que te pueda vos ayudar ¡Una vez! ¡Tres! ¡Dos! ¡Uno! ¡Acelcados! ¡Aplausos!